Escándalos, desconfianza y una salida anunciada. Boris Johnson tenía las horas contadas. Los últimos días, Downing Street vivió un desfile de renuncias. Más de 60 funcionarios dejaron su cargo. Las críticas por el manejo de la pandemia, el Partygate y las acusaciones de encubrimiento de escándalos sexuales empujaron al primer ministro a dimitir. Ahora, el Reino Unido deberá encontrar un reemplazo para el mandatario que derrumbó la imagen del Partido Conservador. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se resuelve? Boris Johnson es un ex periodista que ganó popularidad cuando se convirtió en alcalde de Londres. En 2019 se convirtió en primer ministro gracias a una firme defensa del Brexit, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero desde la pandemia, su legitimidad e imagen comenzaron a decaer. Su gestión fue cuestionada por no cerrar el país a tiempo ante el aumento de los casos de coronavirus. Incluso el propio Johnson terminó gravemente internado. Sumado a esto, en 2021 se desató la polémica por la fiesta con motivos laborales en el 10 de Downing Street durante el confinamiento. El Partygate fue solo el comienzo de la ola de críticas. El candidato conservador que más votos logró desde las elecciones de 1987 comenzó a perder credibilidad y su partido, los distritos en las urnas. La gota que rebalsó el vaso fue el encubrimiento de varios funcionarios envueltos en escándalos sexuales. Entre ellos, Chris Pinscher, subjefe de su partido, acusado de abusar de dos integrantes del gobierno. La situación era insostenible. Y Boris Johnson finalmente perdió la moción de confianza del partido conservador británico tras varios intentos por sacarlo del poder. Más de 60 funcionarios del gobierno comenzaron a renunciar. Los ministros de salud, finanzas, vivienda e incluso una carta conjunta de 27 personas afines al partido. Pese a su esfuerzo por mantenerse como primer ministro, Johnson debió pegar el portazo en las últimas horas. Aunque su dimisión es un hecho, continuarán el cargo hasta que elijan al próximo primer ministro. ¿Cómo será la elección del candidato? Las disputas comienzan dentro del partido conservador, donde hay varios aspirantes. Son dos los necesarios para definir. Pero esa tarea no le corresponde al partido. La encargada de designar a los premier es la reina. Isabel II es la jefa de estado y es la que elige a la persona que considera con más probabilidades de obtener la confianza del parlamento. Claro, desde la oposición, el partido laborista, ya dieron a entender que quieren elecciones anticipadas. Derrumbada la imagen de sus rivales, quieren aprovechar el momento para volver al poder. La renuncia de Johnson dejó vacante un lugar que muchos quieren, pero pocos pueden tener. A partir de ahora, las peleas por el cargo libran batallas dentro de la Cámara del Parlamento, que hasta el momento tiene varios nombres en fila.